Tenemos ya las bases para la licitación del Tren Maya en cinco de los siete tramos. A ver si se pone el plano, el mapa. Es importante que se sepa que ya se va a licitar en cinco tramos el Tren Maya. Estos cinco tramos, que es Palenque a Descárcega, este otro, que es todo Campeche, no Azar. Ahí está Isamal, Yucatán, es el segundo, no el tercero, uno hasta aquí. Este es el cuarto, Tulum, y este es el quinto, Tulum-Cancún, son cinco tramos. Quedan pendientes de Tulum a Descárcega.